Un nuevo lugar en Almendralejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Abarros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al colegio Antonio Machado. Dentro del gran abanico de eventos deportivos que tiene la localidad de Almendralejo... ...y tradicionalmente además dentro de este deporte... ...pues vamos a presentar la próxima competición relacionada con el mundo de los Rays de Aventura. Me acompaña Pedro Santos, que como bien sabéis es alcalde también de Villalba... ...y me acompaña José Antonio Carrasco Sota, como responsable de la empresa Alcor Extremadura... ...responsable de la organización de estas competiciones. Este año desde la Concejalía de Deportes y además animados y ayudados... ...con el Ayuntamiento de Villalba nos hemos animado a dar un paso más... ...en las competiciones de los Rays. Si recordamos, en los últimos años, últimos cuatro o cinco años... ...se han estado desarrollando en Almendralejo Rays de Promoción, que se denominaban. Rays de Promoción para que los jóvenes, las familias, los no tan jóvenes... ...los adultos pudiesen tomar contacto con este deporte de la aventura de los Rays... ...y empezar a participar de una forma divertida y amena en esas competiciones. Este año hemos ido un poco más allá y aparte de tener la competición de promoción... ...que va a seguir existiendo, para que los jóvenes, para los chavales de los institutos... ...para que la categoría de familia, como luego os explicarán... ...para que las personas que por primera vez se quieren acercar a este deporte... ...lo puedan hacer sin ningún problema. Aparte de esa competición del sábado por la mañana, tanto el sábado por la tarde... ...como el domingo por la mañana en Villalba, va a haber o se va a desarrollar... ...la segunda jornada de la Liga Extremeña de Rays de Aventura, la Lexra. Todos sabemos, y lo hemos hablado otros años, que estos deportes están muy de moda... ...están cada vez creciendo más. Hay muchas personas que se animan a hacer este tipo de competiciones... ...y desde la Concejalía de Deportes hemos querido apoyarlo... ...apoyándonos también en el Ayuntamiento de Villalba... ...y desde aquí también aprovechar para agradecerle, pues que cuando se hace... ...un evento grande en cuanto a logística, en cuanto a dimensiones del desarrollo de la misma... ...en cuanto al uso de diferentes espacios, pues siempre es de agradecer... ...que otros ayuntamientos también quieran aprovechar y quieran hacer... ...e ir de la mano con el Ayuntamiento de Almendralejo. Tenemos que recordar que Villalba tiene un maravilloso paisaje, un maravilloso pantano... ...una estupenda dehesa allí en su zona, en la que este tipo de deportes... ...pues luce muchísimo más, ¿no? Entonces, viendo la posibilidad de poderlo hacer en comunión ambas localidades... ...almendralejo de Villalba y con el beneplácito de la organización... ...de la empresa Alcore Extremadura, pues nos dieron la oportunidad de poder hacerlo... ...conjuntamente y creemos que va a ser de disfrute de todas las personas. Como siempre hacemos, animamos a la participación. Va a haber diferentes categorías. Todo el mundo que quiera que se meta en la página web de Raíz de Aventuras... ...Raíz de Aventuras de Extremadura, que busquen en el buscador... ...y encontrará la forma o la competición que más se adapte a sus circunstancias personales. Todo esto se desarrollará el sábado día 4, como hemos dicho, por la mañana será el RAI de promoción. El sábado día 4 comenzará lo que es la jornada de liga, para gente más preparada... ...un poquito más preparada, que terminará el domingo día 5 en Villalba... ...y que harán también las delicias y el buen ambiente que siempre se crea en este tipo de competiciones. Quiero agradecer también a la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura... ...que apoya este tipo de competiciones y que además también posiblemente... ...está por confirmar, pero yo creo que al final sí, se va a traer una de las competiciones... ...de las Olimpiadas Escolares que se celebran este año en Badajoz... ...ese mismo fin de semana, una de las partes de las competiciones el sábado por la mañana... ...se podrá realizar aquí, lo que es la competición de orientación, del deporte de orientación... ...que también desarrollan al Corextremadura. Entonces, quiero agradecer a la Dirección General de Deportes el apoyo a esta prueba... ...el apoyo a Almendigalejo y el traer este tipo de competiciones a tierra de barro. Ahora, Pedro, creo que además como experto en la materia, ya no solo como alcalde... ...porque Pedro ha participado en muchos de estos Rai de Aventura... ...os podrá detallar mucho más en qué va a consistir, cómo se va a desarrollar... ...cómo puede animar a la gente a que participe, a que la gente disfrute, viva. Sabemos que ese fin de semana va a haber muchas actividades en Almendigalejo... ...también en Villalba, y bueno, pues que la gente salga a la calle y disfrute de la... ...esperemos buena climatología, y si no también, ¿no? Porque los Rai, aunque llueva, el año pasado nos llovió, el año pasado nos llovió en el Rai de promoción... ...aunque llueva, esta competición sale adelante, pero bueno, esperemos que la fecha del 4 y 5 de junio... ...sean fechas de buena climatología, que acompañe y todo aquel que quiera pueda disfrutar de esta competición. Yo he corrido mucho Rai, la verdad que sí. Medio Extremadura nos hemos recorrido ya corriendo y participando en Rai. Bueno, corriendo y montando en bici, en canoa, porque en eso consiste un Rai. Un Rai es una prueba muy divertida, que se trata de un mapa de orientación. Principalmente lo que se basa es la orientación. Te dan un mapa, con algunas balizas muy difíciles algunas veces, porque en eso Alcor son especialistas... ...en complicarnos la vida a los riders, que son los deportistas que participan en los Rai. Y te dan un mapa con unas balizas marcadas y tú tienes que ir siguiéndolas. Unas veces a pie, otras veces en bicicleta, otras veces tienes que ir en canoa. Y bueno, pues ahí estamos. Entre medias nos meten para hacerlo más entretenido, pues un poquito de tiro con arco. Nos meten unos rappels, unas escaladas, unas tirolinas, en fin. Pues todo para que sea una fiesta del deporte de aventura. ¿Y por qué Almendralejo y Villalba? Bueno, pues Almendralejo tiene una infraestructura que no tiene Villalba. Y Villalba tiene unos paisajes que no tiene Almendralejo. Y entonces esa sintonía hace de este Rai un Rai único. Como dice el dossier, que veréis, el microrelieve de Almendralejo se complementa con una mijita más de relieve que tiene Villalba. Y entonces le va a dar un plus de dureza, porque los kilómetros llanos de Almendralejo van a complementarse con las subidas y las zonas más onduladas de Villalba. Y por supuesto el embalse, como ha dicho Josete. El embalse de Villalba, pues le va a dar también a esto un añadido que no tienen otras zonas. Entonces, bueno, para el tema de canoas y de veredas y de senderos alrededor del embalse, pues va a ser una experiencia única para los que amamos este deporte, que es al final naturaleza. Y bueno, pues en cuanto a categorías y demás, creo que José Antonio, que Sota lo comentará ahora, cuáles son las categorías. Y yo animo desde el Ayuntamiento de Villalba y desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Almendralejo a que todo el mundo se apunte, porque va a haber categorías para todo. Y empezar un Rai es engancharse. El que prueba un Rai y si se le da una mijita de bien, porque tiene un poco de preparación física, incluso sin tenerla, se enamora de los Rai y al final acaba enganchado, como nos ha pasado mucho. Como novedad en la Liga Extremeña, se ha hecho en otras sedes también, pero en Liga Extremeña tenemos también, aparte de las disciplinas que hemos dicho de a pie, bici, calla, pues también el tema de patines, habrá una sección sobre todo para lo que serían las categorías oficiales de la competición. Se complementan las categorías, sobre todo las de promoción, con la categoría familiar, que me he dado cuenta que se ha escapado en el dosier. Entonces, en el Rai Urbano de Almendralejo las categorías serían masculina, femenina, mixta, veterana, centro escolar y familiar. Categoría familiar, que además en Almendralejo, en los seis Rai urbanos anteriores, este sería el séptimo, estamos hablando ya de algo consolidado en la ciudad, bueno, pues la categoría familiar empezó aquí, se consolidó aquí y hay muy buena afición por parte de muchas familias a competir y hacer deporte, pues eso, en familia. No obstante, la gama de categorías permite que cualquier persona que quiera acercarse lo pueda hacer, pues en las múltiples combinaciones que puedan existir dentro de esas categorías. El primer Rai Tierra de Barros, que sería la salida el sábado por la tarde, sería la segunda prueba de este año de la liga. Separamos la clasificación de por la mañana a lo que sería la clasificación del Rai el sábado por la tarde y el domingo por la mañana en Villalba. La primera prueba fue el primer Rai Ruta de los Contrabandistas en Oliva de la Frontera y esta segunda prueba puntuable sería el primer Rai Tierra de Barros. Tenemos que recordar aquí que Extremadura será sede en 2017 del Campeonato de España de Rai de Aventura. Esta liga obsequiará, según las distintas categorías, a equipos con inscripción gratuita en ese Campeonato de España en 2017, que será en noviembre. La liga solo ha tenido una edición anterior, está muy por definir y esperamos que de alguna manera esta etapa intermedia pueda ir definiendo los puestos para la última de las pruebas de este año, que será el tercer Rai del Otoño Mágico, que será en el Valle del Ambros en noviembre de este año. El domingo por la mañana será la etapa 2 en Villalba y además se complementará dentro de la liga nuevas categorías de promoción, que son exactamente las mismas que las del Rai Urbano de Almendralejo, con lo que las personas que quieran optar y que físicamente quieran seguir retándose a sí mismos y participando, pues podrán hacerlo también en el Rai Urbano de Villalba, que va parejo a la etapa 2 de la liga. La zona de tierra de barro, por trayectoria, por tiempo, siempre ha tenido muchísima afluencia de participantes en estas disciplinas. Esperamos que este pasito más dentro del Rai de Aventura, tanto en Almendralejo como en Villalba, que llevaba queriendo ser sede mucho tiempo y por fin, gracias al Ayuntamiento de Almendralejo también, pues puede serlo, supone un salto, ya que habitualmente hemos estado organizando solamente una prueba de promoción y en este fin de semana va a haber tres. Son localidades cercanas, localidades complementarias y, bueno, el aliciente de los Rai, la época en la que estamos, como la dificultad de la orientación dentro del microrelieve, como decimos antes, de Almendralejo, unido a los antibajos que hay por la zona de Villalba, pues suponen un especial atractivo para los riders. ¿Vale? Pues forma de inscribirse a través de la web Extremadura Rai, todas las categorías se pueden inscribir desde ahí. Y también desde ahí cualquier cuestión o cualquier duda que pueda haber, bien a través de e-mail o bien a través de teléfono de contacto directo, pues pueda hacerlo llegar también. El matiz principal de cada una de las pruebas que estamos haciendo sería lo que es la liga extremeña de Rai de Aventura. Para competir y puntuar hay que estar federado y hay que estar inscrito, digamos, como equipo de competición dentro de lo que es la liga. Esa sería una de las cuestiones que definen. Pero luego cualquier otra persona que pueda participar, las licencias, digamos, de competición, en el seguro de competición serán de prueba. Entonces, una persona que quiera participar realmente y correr el Rai completo también puede hacerlo y esas son las categorías que llamamos Atrévete. Que las hay Open Atrévete en modalidad Aventura con todas las disciplinas y Open Atrévete todas las categorías que suponen de promoción totalmente dicha. Es decir, realmente lo que ha dicho Sector al principio es decir, se puede participar, digamos, en lo que quieras, como quieras y según tus circunstancias. Se ha abierto totalmente. Una persona que participa, digamos, en el Open puede participar también en el primer Rai Tierra de Barro. Normalmente, los Rai de Aventura de fin de semana suelen ser tres etapas consolidadas, digamos, en cuanto a mañana, tarde y domingo por la mañana. Entonces, va a dar pie a que haya personas que incluso hagan las tres, que estén las tres etapas. Bueno, las pruebas de la tarde con el tema de los patines, con el tema de la nocturnidad y demás, ya llevan de por sí un aliciente bastante, bastante, digamos, para que la prueba se complique. Las pruebas especiales, lógicamente, aunque no están definidas para qué categorías aún, eso sí os lo decimos, pero, seguro, Tirolina, Rappel, Baber, sección de Padel Sur, está el Padel Boar, es una novedad, que sería aprovechando el embalse de Villarba, tabla de surf con remo y avanza de pie, haciendo equilibrio en la tabla. Bueno, pues es uno de los atractivos que este año vamos a tener. Hace calor, no pasa nada si alguien se cae al agua, creo que lo agradecerá incluso. El calla, lógicamente la sección de callas, pues también es una de las cosas que tiene su atractivo. Y bueno, y Almendralejo, ya lo hemos demostrado, que tiene muchas posibilidades de darle la vuelta a la tortilla, según las cosas, y todas las categorías tendrán su prueba especial, algunas sorpresas y otras no, pero un Rai sin Tirolina y sin Rappel, un Rai de Liga Extremeña, parece que queda un poco descafeinado. Se queda la gente en la ciudad, en distintas formas, están todas publicitadas en la web, desde hoteles, hostales, hasta suelo duro, que también suele ser habitual en este tipo de competiciones, porque hay gente con menos poder adquisitivo, los centros escolares, etc. Bueno, pues también tienen esa fórmula de alojamiento. Cada persona, digamos, es autosuficiente dentro de lo que sería el Rai. Lo único que pasa es que una vez que sí que empieza el Rai, ya sí hay asistencias y ya sí hay transiciones en las que la organización facilita, dentro de la competición, todas las fórmulas posibles de llegar a esas transiciones o a la meta, por así decirlo. Pero luego lo que es el inicio y al fin de cada etapa completa, las personas ya serían autónomas dentro de su… si son de Almendralejo, si son donde sea o si se quedan en algún alojamiento. Piñero Bike, tu tienda de ciclismo en Mérida. Más de 200 metros cuadrados de exposición donde encontrarás la bicicleta que buscas. Somos distribuidores de las principales marcas del mercado. Special Light, Mérida, La Pier, Look, Pinarello… Además contamos con el más amplio surtido de recambios originales y accesorios de todo tipo. Y para que vayas bien equipado, tenemos todo lo necesario para ello. Equipaciones, cascos, guantes… También encontrarás complementos nutricionales, barritas energéticas, geles… Además contamos con taller para reparaciones y mantenimiento de tu bicicleta. Piñero Bike, Mérida. Estamos en calle Severo Ochoa. Teléfono 924-690456. Piñero Bike. La calidad nos diferencia. Bienvenida. Piñera. Peñera. Bien. Anda, estupendo. Buenas tardes! Pai. Piñera. 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 Puñera.